Posar conmigo en sexo, no sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutar Solo tú, tú, tú me enloqueces, y solo tú, tú, tú te mereces Que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita Anita, Anuma, Gracia, Colombia Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte Va a ser sí o no, oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte Va a ser sí o no, oh no, oh no, oh no, oh no Y tú lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave Báilame que quiero verte, posar conmigo en sexo, no sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutar Y báilame que quiero verte, posar conmigo en sexo, no sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutar Solo tú, tú, tú me enloqueces, y solo tú, 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 tú te mereces Que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby Solo mira y desea, más te gusta, lo demuestras Quiero ver si tú puedes aguantar, toda la noche siento gan y besar Yo me muevo, te enloquezco, solo aplaude, lo merezco Quiero ver si tú puedes aguantar, toda la noche siento gan y besar Todo puede suceder, tienes que pagar pa' ver si va a pasar Yo quiero ver, ah, tal vez sea diversión, baby Pero mi intención lo voy a decir Ven a descubrir si quieres jugar Ven, tienes que arriesgarte, va a ser si o no, oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte Y aquí mismo dártelo, no digas que no Báilame que quiero verte, posar conmigo en sexo Me hace aguantar la presión, mucha presión Mi intención es seducción Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, 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 tú te mereces, baby Sé que tú quieres un, pero puede ser no, 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 no Todo puede suceder, tienes que pagar pa' ver si va a pasar Yo quiero ver, ah, tal vez sea diversión, baby Pero mi intención lo voy a decir Ven a descubrir, ven a descubrir Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte Vas diciendo, oh no, oh no, oh no, oh no Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte Y aquí mismo dártelo, no digas que no All right, all right Manita, Malima, Latino, Brasil Ok, baby, muévelo Mami, muévelo Y yo for me, baby, baby No, 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 no